El Hospital Tomás Casas, Casa Juz, en Ciudad Cortés de Osa. Este lunes 30 de septiembre conmemoró el Día Mundial del Corazón. Con una linda decoración, en el centro médico se invitó tanto al personal como a los visitantes. Uno a uno fueron pasando y muchos se sorprendieron al ver los resultados. Unos con pulmones más jóvenes, otros con más edad de las que tienen. Bueno, el día de hoy estamos celebrando el Día Mundial del Corazón, que realmente se conmemoró ayer, 29 de septiembre, pero lo estamos festejando el día de hoy acá en el Hospital Tomás Casas. Estamos haciendo mediciones, signos vitales y medición de edad pulmonar y monóxio. La edad pulmonar la sacamos mediante la estatura y la edad. Y eso nos dice cuál es la edad pulmonar. Los pacientes fumadores pues se les ve muy alterados. Pero bueno, eso también, los pulmones se envejecen de no tener una buena alimentación ni una buena actividad física. Estamos acá repartiendo información y haciendo mediciones el día de hoy. Bueno, el día de hoy acá en el Hospital Tomás Casas estamos celebrando el Día Mundial del Corazón. La fecha oficial es el 29 de septiembre. Que por este año de caer ve la fecha domingo, entonces la estamos celebrando hoy, lunes 30. Es sumamente importante que hagamos conciencia, tratar de hacer conciencia a toda la población de la gran importancia que tiene el que le demos el cuidado necesario del corazón, ya que este no descansa, siempre está trabajando. Entonces, de ahí la gran importancia de tratar de ayudarle en la medida de lo posible, llevando una vida un poco más sana, una alimentación más sana, tratar de realizar actividad física, ejercicios, un buen descanso. Este es una importancia para brindarle una mejor calidad de vida al corazón. Si hay algún tipo de síntoma, entonces no hay edad para comenzar a chequearse lo que es el corazón. Se recomienda, por lo general, en una persona que no presente ningún tipo de síntoma, después de los 40 años, realizar por lo menos un chequeo, ya sea una o por lo menos dos veces al año. Bueno, podemos presentar uno de los síntomas más fáciles o, bueno, que también se confunde un poco, es el dolor de pecho, que incluso puede ser un poco confuso porque se puede disfrazar como con un dolor como de estómago, una cosa así, pero si es un dolor que se irradia al brazo izquierdo, si hay sensación de falta de aire, son motivos para realizar una consulta y un chequeo. Eso es importante recargarlo, ¿verdad? Resulta que estamos haciendo la prueba para medida pulmonar y resulta que hemos visto un aumento en la ciudadanía del uso del vapeo. El vapeo es nada más y nada menos con la sustitución del uso del tabaco, pero este viene a repercutir en nuestra edad de los pulmones y repercute también en enfermedades cardíacas. Entonces vamos a encontrarnos que nosotros tenemos una edad de 30 años, por decirle, y nuestro pulmón se ha venido viendo afectado por diferentes factores, incluido el vapeo o el uso del tabaco y tiene una enfermedad y tiene una edad de 60, 70, 50 años y eso reduce la capacidad del nivel de oxigenación entre cada persona, ¿verdad? Recomendaciones para mejorar esa edad pulmonar, ejercicio, una dieta saludable, evitar este tipo de uso o consumo de sustancias psicoactivas como es el tabaco o el incentivo al uso del vapeo. Eso hay que irlo disminuyendo o eliminando. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. El Día Mundial del Corazón se celebra el 29 de septiembre y se hace desde el año 2000. En un trabajo entre la Federación Mundial del Corazón con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, designaron ese día con el objetivo de concientizar sobre las enfermedades cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento.